Tipos de jugadores de CTS Skylines Número 1, el loco de los mods Voy a descargar algunos mods, algunos assets para mis cities A ver este, me gusta eh, vamos a ver Si, 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 me voy a suscribir A ver este, me gusta, me suscribo Ah, este también está bueno, si, si, me suscribo Uh, me encantó este, me suscribo Ah, este también eh, está muy bueno, me suscribo, me encanta, me suscribo 15 horas y 6000 mods luego Me gusta este, me, me voy a suscribir ¿Qué? ¿Qué hora es? ¿Las 12 de la noche? Ah, bueno, creo que voy a jugar mañana mejor Si, mejor iré a dormir Mientras tanto, al otro día Bueno, hoy si, voy a jugar al cities No, pero este es, voy a descargar algunos mods Número 2, el que construye todo con cuadrículas Bien, vamos a empezar a construir la ciudad Hmm, creo que aquí podemos hacer lo siguiente Oh por Dios Qué hermosa estructura Hmm, creo que hoy es mi día más creativo Ja, 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 ja Ah, una diagonal Me encanta Número 3, el que construye horrible ¡Hab y light! ¡Hab y light! ¡Hab y light! oh por dios es sin duda la ciudad más linda que he construido en toda mi vida Número 4 el que juega en una computadora del gobierno Número 5 el destructor bueno la verdad es que la ciudad me está quedando me está quedando bastante linda ¿no? sería una lástima que alguien decidiera bueno ya me calmo geologists predict that a sinkhole could strike at any minute residents should take precautionary measures meteorologists have issued a severe tornado warning for the area residents should seek shelter immediately if any is available astrologists report that a devastating meteor will strike the city in the near future residents should seek shelter immediately if any is available meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days citizens are advised to stay indoors a sinkhole has occurred somewhere in the city stay out of harm's way and contact authorities with any information a tornado has touched down in the area seek shelter immediately if any is available a meteor strike has occurred avoid the impact site and head to shelter if any is available a thunderstorm is battering the city stay indoors until the storm has passed 2 i ¡Gracias! 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 The Coast Guard is warning of a tsunami approaching the area. Residents should avoid roads and waterfronts. A tsunami has struck the city. Take caution and avoid roads and waterfronts until the water recedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!